Música Buenos días hermanos televidentes del canal 12 nuevamente estamos con ustedes con su programa la familia imagen de Dios que se transmite todos los domingos a las 9 de la mañana por el canal 12 agradeciéndole a Dios este regalo que nos da a través de sus propietarios y que este programa ha ayudado a tantas familias a aprender a crecer y sobre todo a curarse de tantas heridas oyendo a nuestros invitados que traemos domingo a domingo como sabemos este mes de julio estamos en el mes dedicado al adulto mayor que ahora ha habido un movimiento también de nombres de la tercera edad, los ancianos, los abuelos pero nos estamos dirigiendo al mismo tema y esto de cara al 26 de julio que celebramos la fiesta de San Joaquín y Santana que son los padres de la Santísima Virgen María y la familia para nosotros es importante porque no solamente incluye papá, mamá, a los hijos sino también a esta familia amplia que conocemos incluyendo los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos en Nicaragua la familia es muy importante para nosotros y sabemos de qué estamos hablando y honrando a nuestros abuelos hemos invitado a esta vez y los otros programas serán también con esta misma línea a la licenciada Rafaela González ella es psicóloga, maestra de muchos años y de una gran vocación subdirectora de la educación secundaria en el Colegio San Pedro Claver justamente donde hay un asilo de ancianos de los pocos asilos que hay en el país recuerden ustedes que el domingo pasado egresamos este tema pero preocupados porque los espacios que hay en el país son muy pocos para ayudar a tantos abuelos a personas ya a esa edad que están desamparadas ya no tienen familiares pero la iglesia a través de su asistencia y caridad social también ha asumido hoy esos importantes asilos donde se les da calor humano y donde se practica el amor al prójimo muchas gracias licenciada por estar con nosotros hoy es domingo no ha oído domingo a domingo se transmite este programa y tristemente ha habido un cambio en torno a la mentalidad de las personas de la tercera edad después de ser para nosotros una deuda por lo que tantos han dado hoy sobre todo para la seguridad social se siente una carga social e incluso en algunos países han dado paso hasta la eutanasia porque ya los abuelos ya estorban porque ya no producen es la mentalidad utilitarista del mundo de hoy que la persona es tomada en cuenta en términos de que produzca a eso se llama contribución pero nosotros como cristianos y también incluyendo el humanismo nuestros abuelos tienen no solamente un significado social sino religioso usted con su experiencia desde joven que es también y que ha tenido esta oportunidad de relacionarse con las personas de la tercera edad como nos puede explicar cual es la contribución que usted va a firmar en este programa Dios con nosotros muy bien muy buenos días monseñor muchas gracias por la invitación buenos días estimado público televidente bueno iniciaremos por quién es un adulto mayor en Nicaragua de acuerdo a la ley 720 del adulto mayor este se define como hombre o mujer nicaragüense mayor de 60 años eso es un adulto mayor según lo que la ley nos acredita a esta edad naturalmente se le acredita el hecho de el deterioro propio físico podría ser incluso mental que puede presentarse en esta etapa del ser humano estas condiciones que hacen que el ser humano en la tercera edad tenga en vista a que esa edad se da debido a las condiciones que tiene de vida sobre todo cuando en una sociedad como la nuestra no se atienden debidamente podríamos decir que hay problemas en la parte psíquica hay problemas en la parte de alimentación y en todo el campo de la salud en general también hay problemas en la parte laboral porque esto permite que la preocupación de una persona aún cuando está trabajando en el campo formal el hecho de jubilar se le crea una tensión esta tensión se da porque ellos saben que al retirarse del campo laboral el ingreso económico en Nicaragua suele ser menor esto les provoca tensión les provoca preocupación por eso es que para la tercera edad es una condición bastante difícil la que se tiene que vivir también nos encontramos con el problema social que a veces es el abuso que hacemos de los abuelitos esto tendrá que ver con las familias en donde se han desarrollado tendrá que ver con el medio en el que se han desarrollado en el campo cuando no son jubilados estas personas por ejemplo tienen que trabajar toda la vida toda la vida para poder tener el pan de cada día hace esto que el aporte mismo que hacen a la sociedad nicaragüense sea muy importante hay abuelos que trabajan en diferentes instituciones y siguen aportando a la familia hay abuelos que ya están jubilados y la jubilación sirve para el bien de la familia entonces el aporte siempre es grande también ellos aportan en la crianza de los hijos y se quedan en casa muchos abuelos siguen colaborando en la educación de los hijos son los primeros que promueven la visita la formación eclesial la formación religiosa que es tan importante para el ser humano son los que motivan vaya a misa son los que motivan prepárese para sacramentos entonces este es un aporte social que hacen a la iglesia muy importante de esta manera podemos ver cómo a pesar de las dificultades en las que vive la tercera edad en nuestro país también hay grandes aportes que hacen a la sociedad en sí ellos dedican muchas horas de oración cuando tienen el tiempo y tienen la dicha de poder quedarse en casa ya jubilados por ejemplo hay muchas personas que dedican tiempo a la oración y esto es muy valioso para la sociedad es muy valioso para la iglesia hay estereotipos que se han formado en relación a esta edad dentro de ellos están el creer que son solitarios y aburridos la verdad tienen que adaptarse a una vida bastante sola en vista que los hijos los nietos empiezan a vivir su vida adecuadamente ya cumpliendo las necesidades o las exigencias sociales lo que hace que el papá abuelo quede en casa muchas veces solo muchas veces con alguien que le cuida o cuidando ellos de los nietos por lo tanto no tienen mucho otro adulto con quien compartir muchas veces no hay quien les escuche que es fundamental en esta edad que se le escuche a la persona a toda persona pero a ellos con más razón el caso de decir son aburridos tiene que ver con que quizás queremos que nos comprendan en el contexto nuestro y un chico va donde el abuelo y querrá que tiene 15 16 el abuelo le comprenda en su contexto y le responda en su contexto esto no es posible puesto que ya la etapa de la adolescencia de la juventud de un abuelo pasó y pues él tiene los recuerdos memorables tiene las vivencias tiene todo lo que le correspondió a su propia edad a su propia historia entonces a veces como que pedimos mucho queremos exigir lo que no está debido y eso hace pues que no sintamos empatía o no sintamos que nos relacionamos bien con ellos posiblemente no sea una intención de parte de un joven por ejemplo o una intención de parte del abuelo de no quererme llevar bien lo importante sería que busquemos cómo dialogar con ellos desde el contexto desde lo que ellos conocen desde lo que ellos saben o con una aptitud de quererles enseñar esto es muy importante y esto va a evitar estereotipos que van marcando la vida de la tercera edad sí muy importante lo que dice rafaela tenemos que considerar más cosas que lo seguiremos ampliando en la segunda parte pero hay dos cosas que yo quiero relevar de esta primera parte la contribución y lo primero que tenemos que afirmar aseguraba el rol que han jugado los abuelos en la transmisión de la fe pero también ellos son los que han heredado la cultura una cultura humana y cristiana que tristemente ahora lo vemos que se aleja tanto de esto que esas raíces que ellos sembraron hoy hay nuevas ideologías hay instituciones hay ideas hay corrientes que los anulan totalmente y la segunda parte son los espacios y hablaba la importancia de la sana distracción para una persona de esa edad que ya ciertamente sus enfermedades o ya pues no está al tanto de lo que está pasando contemporáneamente sin embargo la sociedad tiene que crear esos espacios que aquí lamentablemente casi no existen no se pierdan sean con nosotros con su programa familia imagen de dios que se transmite todos los domingos a las 9 de la mañana por canal 12 estamos de regreso con ustedes con su programa familia imagen de dios no sin antes seguirle comunicando que ya están abiertas las matrículas en el instituto técnico especializado Juan Pablo II esa beca completa curso de 4 meses en electricidad en redes telecomunicaciones panadería costura y las clases son despertina de la 1 a las 5 de la tarde en 4 meses usted ya tiene una herramienta de trabajo para personas de 18 o 23 años de ambos sexos pueden estudiar cualquier carrera informense ustedes al 22 68 47 24 o del hospital de Anifonseca 200 Paras al Sur son cupos limitados y esa beca gratis nos incluye también materiales que los alumnos necesitan para culminar estas importantes carreras que a muy corto plazo les va a generar una fuente de ingresos en su familia repito Instituto Técnico Especializado Juan Pablo II 22 68 47 24 e iniciamos Dios mediante el 21 de julio estas carreras allá en nuestro Instituto Técnico bienvenidos todos sin distingue de credos políticos ni religiosos ni de género Payita como siempre te hemos llamado en este trabajo que nos ha unido de ese año nos preocupa en gran manera que no se valora la contribución que siguen dando los abuelos tú mencionabas algunas subsidiarias el hecho de que ellos cuidan a los nietos que los llevan a los colegios ese tipo de cosas que quedan en la casa que en vez de pagar a una persona pues los hijos se sienten seguros de dejarlos en las manos de los abuelos pero también ellos están solos y eso los va llevando a una soledad paulatina y por otra parte no no identificamos en el país espacios donde haya para las personas como en otros países de la tercera edad de que tienen ahí vivir sus últimos años con costos de algo de música que me parece que ahí se reúnen música del pasado ¿cuál es tu apreciación sobre esta percepción que tenemos? Tiene usted mucha razón puesto que en Nicaragua existe solamente alguna forma de colaboración contribución a la tercera edad y esta se da por medio del INSS son muy pequeñas las contribuciones donde es el apoyo que se le da al adulto mayor sin embargo toda aquella persona que no estuvo trabajando en el área formal o que no cotizó o que no pagó está completamente ajena fuera de este tipo de beneficios pocos pero que son mínimos quienes lo reciben puesto que la minoría son las que están afiliadas al INSS la gran mayoría de la tercera edad no está afiliada es responsabilidad de los hijos velar por el bienestar de estas personas de la tercera edad son quienes nos aportaron como bien lo decía lo mejor de sus años son quienes nos aportaron sus conocimientos por eso nosotros como hijos como nietos debemos saber retribuir todo ese amor y esa labor que dedicaron para nuestra formación que dedicaron para nuestro servicio para nuestro bien pues nos queda a nosotros ese trabajo naturalmente mientras en Nicaragua no haya práctica de el servicio social a la tercera edad donde está escrito hay una ley que precisamente se llama de la tercera edad pero solamente está escrito y tiene algunos puntos concretos a aplicarse estos beneficios en función de los adultos mayores jubilados el resto debe de hacerse sin embargo no hay nada concreto que lo demuestre que se hace es muy poco lo que se hace en este sentido con los adultos mayores que no fueron a cotizaron a Lins hay una película creo que se llama Los años dorados me parece importante este tema porque hablamos de autoestima solamente de los niños de los jóvenes luego que tanto se financia se invierte en esa realidad pero creo que la humanidad hoy no habla de autoestima de los adultos de la tercera edad porque las personas cuando ya hay un impacto cuando entran ya oficialmente a la tercera edad una persona a los 60 años todavía tiene una capacidad para dar más pero obviamente van pasando rápido los años y se va consumiendo entonces los ancianos me parece que cuando ya se habla de anciano ya es ya es una edad de muchos años de 80 lo que sea 90 años pero entra un síndrome de permíteme tal vez hay otra terminología más científica y apropiada de inutilidad hablar de tercera edad es hablar de inutilidad entonces entra en un proceso depresivo la persona porque la misma sociedad ya lo empujó ya le dice tú no sirves ya ya diste lo que tenía que dar y este lugar es para los jóvenes pero dice también otra realidad que tenemos que verla con conciencia y con justicia porque si ustedes ven por ejemplo hablando de la edad de la tercera edad y viene el caso en una solicitud de trabajo lo primero que se fijan es en la edad y eso se reduce cada vez más ya por una persona yo vi hace de 30 a 40 años que una persona con 50 años de edad ya no la aceptaba después eso se ha bajado a 40 y no sé cuánto ahora pero creo no equivocarme que con solamente ver una edad que ya tiene 30 años ya tiene más dificultad de conseguir un empleo justamente porque ya la empresa hace número cuánto le costaría esta persona cuáles serían los riesgos que así lo toman ellos los riesgos que van a asumir de una persona que ya está de entrada en edad entonces cada vez más te van arrinconando permítame esta expresión en nuestra sociedad contemporánea ya no se diga de esto que donde el mensaje es que nosotros tenemos una deuda con ellos por lo que hemos dicho porque son ellos los que han heredado la cultura la fe la religión pero para el mundo de actual es distinto y esa mentalidad ha permeado nuestra realidad porque lo que interesa es salir de ellos lo más pronto posible de los ancianos porque ellas son una carga para finalizar pues que mensaje estudiarías aquí a los ancianos a la familia que están cuidando hoy a los ancianos que recordar pues que es lo que necesitan ellos de los nietos de los hijos de toda la familia alrededor muy bien a los hijos no deben desaprovechar la oportunidad de cuidar a sus padres es una oportunidad que nos da el señor tanto así que tiene promesa el libro de la iglesia que nos dice el que respeta a su padre alcanza el perdón de los pecados y nos dice también el que honra a su madre reúne una gran riqueza no cabe duda que se cumple y por ende nosotros debemos de saber aprovechar esta oportunidad que Dios nos da de tenerlos de cuidarlos de quererlos pues son nuestra razón de ser muchas gracias Rafaelita por estar en este programa muy instructivo lo que nos ha dicho y estoy seguro de que ustedes prestarán atención y asumirán su responsabilidad en el cuido como ustedes quieran llamar abuelitos tercera edad o el adulto mayor todo viene al caso pero nosotros como pastoral familiar debemos incluirlo en nuestro apostolado no solamente las parejas también los abuelos son parte de la pastoral familiar que es lo que hace hoy nuestro movimiento arqueocesano familia de Nazaret nos vemos Dios mediante el próximo domingo que Dios nos bendiga a todos los que nos vemos y nos vemos en el próximo domingo Gracias.